Hay imbéciles que todavía siguen diciendo en los medios de comunicación poniendo en comparación lo de puta madre que vivimos aquí y nuestro tren de vida. Creemos que esta gente son unos miserables, como es el caso del señor Chus, batería, de Mago Dios. A él y a todos los impresentables como él les vamos a dedicar esta canción. Cuando el mundo entero se ponía de rodillas, Cuba se mantuvo bien alta, firmes de pie, pero el tiburocito que moría en el turoyanqui hace algún tiempo que ya me fue a doler. Los injustamente fusilados no ayudan para nada a ninguna revolución. Siendo detención es encargar contra el comandante, ganas de arremeter contra un sistema silenciador. Pero los extremistas que ladran desde Miami cambiaron el mensaje original de esta canción. Ya quedamos quienes, con una tuba libre de toda dominación. Un melón de acero de estados policiales. Infiernos cuando abrieron la puerta capital. Justicia, libertad, marchan, juntas o no marchan. Eso es algo que nunca hay que olvidar. Escúchame, Pide, yo te voy a ser sincero. El auténtico enemigo, desde luego no eres tú. Fabrican armamento, compran vidas, ven de muerte. Ocidan en teoría el colmillo del capital. ¿Quién asesina a Cuba? Proqueo. La fe a la ley, Fesuartón, es inرضible traición. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver!